Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy les traigo una deliciosa receta de cómo preparar una deliciosa sopa min estilo de Guatemala. Tengo dos pechugas de pollo, un brócoli pequeño, un manojito de cilantro, aceite de ajonjolín, salsa soya, 12 onzas de chomín, tengo una cebolla pequeña, un chile dulce rojo, media libra de alberjas chinas, dos zanahorias, un col chino o choy, un manojito de cebollines, unas ramas de apio y acá como ven tengo tres litros de agua en una olla que ya empezó a hervir y acá voy a colocar las dos pechugas de pollo que ya tengo lavadas y voy a poner también la cebolla pequeña y voy a dejar cocinar cuando ya empiece a hervir, voy a quitar la espuma que sale cuando se está cocinando el pollo. Como ven yo voy a quitar la espuma y esta es la manera en la que yo voy quitando la espuma que bota cuando estamos haciendo alguna sopa, porque esto se ve como normal en la sopa si se lo dejamos, así que vamos a remover todo eso para luego agregar un ingrediente. Ahora agregamos un poquito de sal al gusto y dejamos cocinar hasta que ya esté cocido el pollo, no le apagamos sino que removemos el pollo. Ahora vamos a preparar nuestros vegetales, entonces como ven acá yo tomé una albeja china, entonces lo que hago es quebrarle la puntita y quitarle los hilitos y como este no le salieron los dos por esa forma, pero me parece que esta está tierna, no tiene casi hilos, así que por eso no salieron, pero pues vamos a seguir con la otra, así deberían de salir ambos hilos. Entonces eso vamos a hacer con todas las alberjas. Y como ven ya limpié de ambos extremos las alberjas chinas, entonces ahora en un corte diagona las vamos a cortar, de esta manera que les queden así todas las alberjas. Las zanahorias también las vamos a cortar en tiritas y yo las corto así, así y luego que me queden las tiras de este tamaño como cuando vamos a hacer un chowin o chowin, así que de esta manera es que yo hago las zanahorias. Continuamos con el chile dulce, así que también lo vamos a hacer en tiras y como me escucharon me están exigiendo la comida rápido aquí mis hijos, así que tengo que apurarme. Y con el brócoli lo que vamos a hacer es cortar pedazos un poco más pequeños, como así, con todo el brócoli, para que no sean demasiado grandes los pedazos. Así vamos a dejarlos pequeños. Y ahora como ven acá tengo ya los cebolines listos y con los cebolines pues solo los vamos a cortar en rodajitas, así como ven, todos los cebollines. Ahora me toca el col chino, así que le cortamos un poquito de la parte de acá, como ven así, y entonces ahora vamos a cortar todo así también como en rebanaditas, eso vamos a hacer con todo el col. Ahora como ven el pollo ya está cocinado, así que yo lo voy a sacar de la sopita y también voy a sacar la cebolla que puse, esta no la voy a utilizar más y ahora les enseño lo que continúa. Como ven yo ya removí la piel del pollo, así que ahora lo que voy a hacer es retirarlo del hueso y con la ayuda de un par de tenedores solo voy a sacar como, voy a dejar los pedazos como de este tamaño como ven, así que eso voy a hacer con todo el pollo y ya va a estar listo. Bueno y continuando con nuestra sopa mil, ahora lo que vamos a hacer es agregarle las alberjas cortaditas como les enseñé, así que agregamos esto aquí a la olla. Vamos a agregarle también la zanahoria, todo como les dije cortado en chilitas. Vamos a agregar también nuestro brócoli, cortado en piezas pequeñas. Vamos a agregar nuestro apio, nuestro chile dulce rojo. Vamos a agregar también nuestra col china o choy, cortado en esta manera como ven. Y esto se ve re saludable y rico, ¿no? Así que vamos a seguir con nuestros ingredientes. Como ven ya casi lleno, no voy a. Así que ahora vamos a agregar también nuestros cebollines. Voy a agregar una parte y la otra voy a bajar para después. Así que como ven es hora de sazonar. Ahora lo que voy a hacer es agregarle consomé, las sales al gusto, así que ustedes deciden si le ponen un poquito más de sal, pero recuerden que la salsa soya también tiene sal. Así que yo le voy a agregar una cucharita de consomé y este es de pollo. Y voy a dejar que esto se cocine por aproximadamente unos 5 minutitos. Pero de una vez voy a agregar la salsa soya. Y de salsa soya yo a esto le voy a agregar 3 cucharas. Ya se me fue un poquito más, pero va una, dos. Y esta la voy a echar un poquito más vacía porque eso se ve un poquito más. Así que también agregamos el aceite de ajonjolín. Ajonjolín y le voy a poner 3 cucharadas también de esto. Si ustedes quieren le pueden agregar 4 o 2, como ustedes quieran. Pero pues yo como ven la voy a estar lo grande y eso es lo que le voy a agregar. Y de una vez vamos a poner el pollo acá adentro y vamos a revolver y vamos a probar el sabor de nuestra sopa. A ver cómo está, pero vamos a dejar cocinar los vegetales hasta que se desuavicen. Si quiera unos 5 minutos de hervor. Y ahora es tiempo de agregar nuestro chomín. Así que lo vamos a ir sumergiendo acá en nuestra sopa. Lo agregamos todo y lo vamos a ir sumergiendo con una cuchara. Así que poco a poco, porque como ven yo llené bastante mi olla. Entonces hay que, con cuidadito, entonces vamos a dejar cocinar a partir de ahorita por 3 minutos. Y de una vez yo le voy a echar el cilantro. Así que estos, si no le quieren poner mucho, pues no le pongan. Pero yo como ven le puse alguito porque me gusta el sabor del cilantro. Así que vamos a dejar cocinar por 3 minutos. Y cuidadosamente vamos a revolver, vamos a integrar nuestros vegetales con los fideos para que nuestra sopa min ya quede lista en 3 minutos. Y como ven nuestra sopa min ya está cocinada. Le apagamos el fuego. Como ven acá ya tengo mi sopa min servida. Y yo le pongo un poquito de cilantro fresco encima. Al final también se le puede agregar otro poquito de cebollines. Y esta sopa también la pueden preparar, si no la quieren con pollo, la pueden preparar con camarones. Como ven queda súper deliciosa y es una sopa súper sana porque lleva muchos vegetales. Espero que les guste y que se animen a prepararla. Y como pueden ver yo estoy aquí acompañando mi sopa min con unas deliciosas tortillas calientitas. Y si me dan ganas pues ahí le tengo, miren, una reliquia. Porque vivo en Estados Unidos así que casi no se consiguen los chiles chiltepes. Y acá tengo un fresco de piña. Como vieron es una sopa que pues no demora mucho en prepararla y es súper deliciosa. Y si les gustó esta receta no se olviden de compartirla en sus redes sociales. Y suscríbanse a mi canal Cocinando con Vilma. Y como siempre gracias a los que ya se suscribieron anteriormente a mi canal. Y los invito a los que no se han suscrito a que se suscriban. Gracias por ver mi video. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.